Muy buenas con todos, se viene el segundo amistoso frente a México, la idea es de mostrar una mejor cara sobre todo en ofensiva, por eso te traigo el mejor once para vencer de nuevo a los mexicanos. En el arco, Domínguez, tuvo salvadas excelentes frente a Nigeria, incluido un mano a mano y algunas más muy interesantes, de a poco se vuelve a consolidar como el titular, más allá de un comentado error en el que vale aclarar que existió posición adelantada, con todo Dida. Lateral derecho, Bayron Castillo, el propio Alfaro lo dijo, la idea es que Bayron juegue contra México y estoy de acuerdo, sobre todo porque Ángelo llega tocado al partido, deberá ser un puntal por esa banda derecha y tener conexiones con su volante, como lo pudo hacer frente a Nigeria, él está para estos partidos bravos. Centrales, Torres, sí, aún no al nivel que nos deslumbró en eliminatorias, como lo hizo frente a Brasil o Paraguay, pero está retomando el nivel de a poco, la idea es volver a consolidar la dupla que nos dio excelentes resultados en la eliminatoria y estoy de acuerdo, eso sí, sin olvidar que Arboleda sigue tocando la puerta. Incapié, en mi opinión, de lo mejor contra Nigeria, sacó todo lo que llegó por su costado, el joven de Leverkusen demostró que está a otro nivel, inclusive con salidas relampagueantes desde el fondo y buena distribución, ese es el salto de calidad que te da el fútbol internacional, el que nunca puede faltar, Piero. Por izquierda, Pervis, excelente anotación frente a Nigeria, apareció como un auténtico cazador del área, en el primer tiempo fue el mejor jugador en mi opinión, dominando toda esa banda zurda, la que prácticamente se bajó solo, su físico estaba al nivel de Nigeria y eso se notó, ya que ganó bastantes duelos tanto en defensa como en ataque, y además ahora es el más valioso de la tri con 20 millones. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal. Volante por izquierda, Romario Ibarra, el hombre de las finales en México teniendo una gran participación en el camino con el Pachuca, con goles incluidos, es el extremo más vertical que tenemos y sin duda no podemos dejar de aprovechar el momento dulce que vive, debe ir. Volante derecho, Gonzalo Plata, la joyita demostró que la gambeta y la magia no puede estar en el banco de suplentes, con un par de toques de calidad rompió el cerrojo nigeriano, debe ser titular y demostrarnos que ha madurado en lo futbolístico, ya siendo un jugador más de equipo con todo Gonzalito. En la media, Moisés Caicedo, no tuvo el mejor partido frente a Nigeria, pero como dijo el profe, quizás fue porque no llega con ritmo futbolístico, recordemos que su último partido había sido el 22 de mayo. Ahora sí, deberá estar en modo Brighton para dominar esa media con toda su potencia y calidad en la distribución, con fe. Volante 5, Grueso Sí, debe volver el doble pivote que nos dio tantas alegrías en la eliminatoria, lo sé, Cifuentes lo hizo excelente ante Nigeria, pero en mi opinión debe descansar ya que tuvo un enorme desgaste. Por esto tiene que volver el volante posicional de la tri, para dar más calma a esa saga que por momentos lució dubitativa sin la presencia de Gruesito, el tapón. Como volante creativo, Jeremy Sarmiento, un jugador fino y elegante que en pocos minutos junto a Plata, quebró a la defensa de Nigeria. Claro que es un jugador movedizo e indescifrable, por esto en mi opinión debe jugar en este lugar de la cancha, para no limitarlo a una zona del campo. Él lo puede hacer y estoy seguro que en este puesto nos dará mayores alegrías. Hasta estuvo cerca del gol, que lastimosamente Estrada no supo aprovechar. En punta, Jordi Caicedo Sí, llegó la hora de una titularidad para Jordi. Con estos volantes abasteciéndole, seguramente nos podrá demostrar por qué se cansó de anotar goles en su temporada en Bulgaria. Sobre todo por la vía aérea, que es un punto débil de los mexicanos. La idea es 45 minutos para Jordi y 45 minutos para Leo Campana. En mi opinión, se merece jugar con un equipo que le abastezca y no uno que se enfoque en jugar de manera individualista. Ya conocemos el tope de Ener y Estrada, por eso esto sería lo más justo para encontrar de una vez por todas al otro 9 con buen nivel para Latri. Y ese es mi 11 para enfrentar a México. Como lo ves, ¿Quién faltó? ¿Cuál es tu 11? Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos y hasta una próxima.